Muy bien, aquí estamos. Por fin volvimos a Alaska. Me encanta el norte. 800 kilómetros al norte del Lane Strait y muy cerca del invierno, Jay Turing se embarca en una misión de vida o muerte para asegurar el futuro del equipo Turing. Ahora vamos a ir a un lugar llamado Fox Creek. Nos reuniremos con Jay. Él tiene 80 hectáreas donde hay muy buen oro. Para lograr su cometido, llamó al buscador de oro con 40 años de experiencia, Rob Towner. Yo he querido venir a Alaska toda mi vida. Oye Rob, creo que eso es Fox Creek. Sí, ahí es Dave. A mí me parece que explotaron por completo el sur del arroyo. No se ve muy bien con la nieve, pero creo que hacia el norte el terreno está intacto. Espero que encontremos algo. Tenemos que echarle un buen vistazo. Dave se adentra a lo profundo de la naturaleza helada de Alaska. Su destino es Fox Creek, una concesión remota a 24 kilómetros del pueblo de Healy, donde Dave y Rob se reúnen con el dueño de la propiedad, Jay Carter. ¿Jay? Ah, Dave Turing. ¿Cómo te va? Por fin nos conocemos. Sí. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Él es mi amigo Rob Towner. ¿Qué tal, Rob? Mucho gusto. Jay ha dirigido una pequeña operación en Fox Creek durante los últimos cuatro años. Yo hago todo en la mina. Por eso proceso mucho menos material que un equipo completo. Lo ideal sería tener una operación grande aquí, con sujetos que trabajen por sus familias y sea un equipo unido y comprometido. Vayamos de una vez para aprovechar el día. Yo quiero ir a encontrar oro. Dave necesita un buen terreno y haré todo lo posible para ayudarlo. Yo tengo mucha experiencia al igual que él y juntos deberíamos encontrar una buena p*** cantidad de oro. La ruta de 14 kilómetros a la mina está bloqueada por la cantidad de nieve. Así que Jay debe despejar el camino con un bulldozer de 25 toneladas. Creo que sin ese bulldozer esto hubiera sido mucho más complicado. Es mejor que la mula que usaban los antiguos mineros. ¿Te imaginas tener que abrir estos caminos con eso? A más de 610 metros sobre el nivel del mar, Fox Creek está a 160 kilómetros de Dennerly, la montaña más alta de América del Norte. En 1903, el juez James Wickerson intentó escalar esta montaña de 6.000 metros, pero nunca llegó a la cima. En vez de eso, encontró oro, lo que provocó una estampida de 3.000 buscadores en la remota región. Los antiguos mineros transportaron casi 8.500 onzas en tres años, hoy en día equivalentes a más de 16 millones de dólares. ¡Vaya! No me lo esperaba. Un poco de nieve. Espera, ¿un poco de nieve? Siento que los antiguos mineros están aquí conmigo porque estamos cribando el arroyo y el río justo en el mismo lugar donde ellos explotaron oro. Pero no lo sacaron todo. Agárralo bien. Sí, tendré mucho cuidado. ¡Mierda! ¡Miren eso! ¡Es buen oro! ¡Caj***! ¡Uh! ¡Eso es muy buen oro, Jay! ¡Vaya! ¿Y cuánto tiempo lo conseguiste? Hice 9 onzas en 11 horas. ¡Mierda! Sí, eso fue lo mejor que conseguí este año. ¿Sabes cuánto nos ha costado a él y a mí encontrar un lugar así? Aquí no bastará con una o dos bateas, sino unos cuantos días. Tengo que prospectar bien el lugar y asegurarme de que estamos donde debemos estar. ¡Mierda! 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 Gracias por ver el video